El explicar lo que pasó cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa, en la estación, sentada allí, con su mirada ya fija en mí, me invitó, que escuchara por favor, yo me fui, no quería ver nada de mí, no tenía la espada después, no quería ver nada de mí, todo el daño que había hecho en mí, perdónenme, por favor, tú marchaste, pobre niña de sangre, no marchará, pobre niña de sangre, no marchará, pobre niña de sangre, no marchará de sangre, por favor, que no quiero verte nunca. Me fui, no quería ver nada de mí, no quería ver nada de mí, no quería ver nada de mí, todo el daño que había hecho en mí, perdónenme, por favor, que no quería ver nada de mí, no quería ver nada de mí, por favor, que no quería ver nada de mí, no quería ver nada de mí, Con el niño besado el tren no me echará, con el niño besado el tren no me echará besado el tren, por favor, que yo quiero verte.